Buenas, la receta de hoy es galletas de queso parmesano En un bol, tamizamos la harina, pimienta, queso parmesano, añadimos la mantequilla, mezclamos Al tener esta textura, la llevamos a una superficie limpia y seca, enharinada y extendemos Dividimos la masa y la extendemos con una altura de 0,5 cm Utilizamos cortapastas u otro envase Lo llevamos a una bandeja con papel de horno o enharinada y mantequillada Lo llevamos a un horno precalentado, al pasar el tiempo retiramos Y aquí tenemos nuestra presentación final, por favor compartan el video y suscríbanse al canal Muchas gracias, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!